El amor de la tierra natal es un sentimiento superior que se manifiesta de la red de la manera. Un poema, una canción, son delicados presentes. Efraín Rosales Alvarado dedicó a Guaraz un pas que fue grabado por el Conjunto Musical Alta en 1987. Desde el cielo, él nos acompaña para dedicarnos Guaraz Quedín. Gracias. 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 Gracias.